Hola hola a todos y a todas, espero que estoy teniendo terminando un bonito día Hoy estamos con un nuevo video, pero no les hablaremos de este acuario Hoy le toca el acuario de aquí, el acuario de 25 litros Quédense si es que quieren conocerlo y este es Natural Fair Y qué decirles mis amigos, la verdad es que es un acuario muy 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 bonito estéticamente hablando Tiene los bordes redondos, es todo de cristal, entonces no sé, se ve muy muy bien visualmente Como plantas tengo pues creo que la principal o que al menos la que más se ve es esta espada amazónica Pero es una de las mini, o sea de las que casi no crecen Me dijeron que era anclar aquí a un tronco, entonces pues fue lo que hice Nada más, ahí tenía un pequeño huequillo, se lo metí Y en este otro tronco aquí tengo amarradas unas raíces Unas raíces de una planta que a mí no personal me gusta mucho Y cuando se ve así, o sea, las raíces en el acuático se ven increíbles, vean Es de una cuna de Moisés, entonces ya están las raíces casi casi Ya llegamos a sustrato mejor dicho Entonces se ven muy 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 bien Como de las plantas desconozco el nombre de esas que están aquí Si ustedes lo saben por favor déjenme en los comentarios Pero también se ven muy 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 cool Y hace falta que las podemos, de hecho esas plantas que están allá Fue porque el beta me las quitó o las gambas me las quitaron Pero también tenemos que replantarlas Ahorita terminó este video, es lo que voy a hacer De hecho debía haber hecho eso antes Pero bueno, ya estamos grabando entonces Para que vean que también cometemos fallos por más años Que la experiencia que tengamos Aún así siguen abriendo ciertas cosillas Que pues no están 100% nosotros Bueno, los inquilinos ya les habré dicho que es este beta de aquí Es un beta media luna que está comiendo de hecho Al acabar de comer Junto con algunas gambas Gambas que ahorita no sé en dónde estén Creo que aquí se ve una Está ahí atrás de esa hoja Esas son las Red Cherry si no me equivoco Porque también tengo de las amarillas y de las Black Sakura Pero pues el sustrato tampoco ayuda mucho para que se vean Entonces este es un video pues más o menos cortito Para que conozcan este acuario Para que me digan si les gusta, si no les gusta Como filtración, eso es algo que se me estaba pasando Tenemos ese filtro de mochila de la marca Zuni Este es el filtro más pequeño que hay Y está lleno de canutillos No tiene esponjas ni nada Nada más tiene puros canutillos Y creo que eso junto con las plantas Y las raíces Pues ayuda mucho que el agua esté cristalina Voy a decir que se ve muy 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 padre este acuario Esta piedra de acá Me gusta mucho como está subiendo el musgo Porque es una piedra de musgo navidad Si no me equivoco Entonces Pues estéticamente se ve muy bien Esta plantada de aquí Me la regalaron porque ya estaba muriendo La dejaron secando un rato Entonces O sea, accidentalmente la dejaron secando Y me la regalaron Entonces estamos intentando salvarla Hasta ahorita va bien Se veía peor antes Entonces va muy 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 bien Y No sé qué más decirles Una vez más me gusta mucho Posiblemente sea el acuario más bonito Estéticamente hablando Ya que los demás Pues también se ven muy 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 bien Pero no tienen tantas plantas El de los cíclidos Pues porque son cíclidos Americanos Y estos Me destrozan Todo lo que ven a su paso Todo lo que no sean proncos Me lo destrozan Y el acuario de aquí al lado Este Este siempre es un video completo Este ya lo haremos del más Más adelante En el canal Miren de hecho allí Se ven ya las dos gambas La red cherry Y la Yellow No me acuerdo Si no es completo Pero esta O sea En español Es la roja y la amarilla Me encuentra negrita Pero como les digo El sustrato El sustrato no ayuda mucho Se la pasan principalmente Ahí en los troncos De vez en cuando Están aquí en La roja con musgo Pero se ven Estéticamente muy 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 bien Hay gente que Ahorita sigue creyendo Que gambas y vetas No pueden estar Pero aquí hay un Un pequeño factor Que los demás acuaristas Cuando se los venden Los acuarios y demás No les dicen Y es que Si puedes tener A gambas con vetas Pero las gambas Ya tienen que estar En un tamaño considerable Vean O sea No son gambas De las babies De las muy pequeñitas Ya son bastante grandes Entonces Así si pueden estar Con el ya vieron Tiene más de mes y medio Este acuario O sea Este acuario en general Porque anteriormente Ya estaban en otro acuario Era un cubo No con los bordes redondeados Pero era un cubo Entonces Viviendo juntos Yo creo que van a tener Como unos Tres meses más o menos Y Se han llevado Bastante bastante bien No he habido bajas Entonces Eso es una muy buena señal Me gusta muchísimo Esa gambas amarillas Se ve muy 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 loca Te voy a tomar unas tomas Y ahorita se las muestro Bien para que disfruten Y ahora para Finalizar Les estaré dando también Cada semana un resumen Pues de cómo van todos los acuarios Entre ellos obviamente este Que espero Meterle también más plantas De hecho Quizás también Meteremos en un futuro Un sistema de CO2 Quizás también Un acuario de datos Requerimientos En función de plantas Así que No sé Tengo en mente muchas cosas Espero poderlas hacer Y que ustedes aquí Me acompañen en este proceso Si tienen alguna duda Algún comentario Quieren saber algo más Comentenme aquí abajo En la cajita de los comentarios Regálme un like por favor Suscríbanse Y pues nada Les deseo Una vez más Un bonito día Anoche Mañana Madrugada No sé Desde que ahora me están viendo Pero espero Se lo pasen muy bien Cuídense mucho Y nos vemos en otro video Chao